Lo de Lopera, lo de... Algo con Lopera, ¿qué te haya pasado? ¿No te sabes lo más grande? No, ¿qué pasa? Que fuimos a Alicante para salvar Betis, tú no lo sabes. No, ¿qué pasa? Dice, estamos en segunda, no sé qué, no sé cuánto, no sé... Total, al presidente le entra el canguelo y dice, pues esto hay que arreglarlo, esto hay que primar al Hércules para ganar. Llego a la de hecho de Lopera, me cita a Lopera, porque dice el presidente, este talón tú no lo sueltes hasta que Betis no esté en segunda división. Eran 10 millones de pesetas. Entonces vamos allí, pum, pum, lo hablamos, pom, 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 Joanera, el entrenador del... Benito Joanet. Hablamos con Joanet, no sé qué, no sé cuánto, pues sí, pues nada, pues nada, tanto, hay 10 kilos. ¿Y Lopera y bancalidad de qué en esa discusión? Porque dijo que él sacaba eso, lo pagó todo, todos los... Estuvimos siete días en un hotel en condición y lo pagó todo él, todo lo pagó él, doscientas y pico mil pesetas que se gastó en aquella... Porque Lopera soltaba el dinero allí porque quería ser presidente del Betis. Le digo, mira, esto hay por ganar, por esto, pum, 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 todo hecho, bien fenomenal. Y el sábado se presenta Arburgo allí, con el presidente del Burgo, que iba a ser presidente del Madrid, uno que iba a ser presidente del Madrid. Y dice, ¿cuánto dar, 20 y 10? Pues nosotros por el empate damos 10 también. ¿Qué ocurre? Que si el Hércules perdía, se podía meter en el lío, entonces se la jugaba. Entonces, ¿qué ocurre? Que hacemos así, ¡pah! Me llama Rivero y me dice, Manny, que no hay nada.